Viernes para descansar, ya comienza el fin de semana. ¿Te gusta el viernes? Me encanta. Ana Victoria, ¿por qué te gusta a ti el viernes? ¿Tienes cara de que te gusta? Sí, ya el viernes como que uno se relaja, se da un derechito ya a tomarse algo, a salir a cenar. Manuel José, Ana Victoria es gran cantante, extraordinaria compositora y tiene sus condiciones en la sangre, sí que nada menos que de Diego Verdaguerre y de Amanda Miguel. Y no se queda atrás, Manuel, ¿es hijo de José José? ¿Cuál es la canción típica de tu papá? La emblemática, El Triste. ¿Cómo es? A ver, hagamos un pedacito, eso fue de una, ¿no? Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Pero bien, ya más tiene la voz de tu papá de los mejores del momento. Muchas gracias. José José, Manuel José. Y tu canción emblemática, ¿cuál es? A mí, bueno, en mi caso tengo a dos para elegir y particularmente Colombia representa una canción emblemática para mí del repertorio de mis padres que yo nunca traté de cantar nada de ellos, pero una vez que visité Colombia en el 2010 me enamoré de una canción que se llama Yo no lloro por llorar. Y es un clásico de mi padre y la grabé y gracias a ella me nominaron al Grammy Latino. Un gran pedacito. No, no es por nada en especial, yo no lloro por llorar. Es por todo lo perdido. Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces. Lo que recibí, yo lo devolví con creces. Si me enamoré algún día, nunca fui querida como las demás. Si he sembrado rosas, tuve las espinas, pero nada más. Bueno, ¿por qué están invitados? A ver, Ana Victoria y Manuel José inician la gira por Colombia. Así es. ¿Y comenzamos ya? Ya vamos a comenzar. ¿Cuándo? En unos días. El 17 de marzo, en la ciudad de Medellín. ¿En Medellín? Sí, señor. Bueno, de ahí de Medellín, el 17 de marzo, nos vamos a Cali, al Teatro Jorge Isaacs, el 1 de abril, aquí en Bogotá, en el Teatro Astor Plaza, el 8 en Pereira, en Expo Futuro, y el 9 de abril, en Armenia, en el Centro de Convenciones. ¿Tú eres argentina? Yo soy una mezcla. ¿Tu papi es argentino? Mis padres son argentinos, yo crecí en México. ¿Ah, sí? Me considero culturalmente mexicana. ¿Y por qué? Porque crecí ahí toda mi vida, estudié en México y creo que cuando te formas en un país, te eres de ahí. Aunque Argentina representa para mí algo que no puedo evitar, de hecho recientemente tengo mucha nostalgia con Argentina y tomo mate todas las mañanas y de pronto se me pega el acento y si estoy con argentinos y demás se me pegan y se me salen palabras. Y Estados Unidos forma una parte muy importante en mi vida también porque nací en California. ¿Ah, sí? Entonces, siempre he vivido un poco, o sea, siempre he visitado mucho Los Ángeles y he pasado largas temporadas ahí y recientemente me mudé a vivir ahí. Así que me siento como un poquito a todos lados. Eres todo transnacional, es decir, padres argentinos, naciste en California, te criaste en México y ahora... Y soy extranjera en todos lados porque es muy curioso en Argentina, pues sí, pero no me siento argentina, aunque lo soy, pero no lo soy, ¿no? Y en México sucede similar porque aunque viví toda mi vida ahí, de pronto me dicen, bueno, pero a ver, ¿tus padres son mexicanos? No, no son mexicanos, ¿no? Y en Estados Unidos me sucede lo mismo, pero soy feliz en ambos y me encanta tener esa... Pero vives en California. Vivo en California, sí. ¿Vives allá? Sí. ¿Y tu padre dónde está? En México. ¿Viva en México? Sí. ¿Y vivieron míos? Sí. ¿Y cuántos hermanos, cuántos hijos tienes un hermanos? Tengo una hermana mayor. ¿Qué tal me encanta? No, no canta, pero es artista, le encanta componer y pinta y hace joyas y es bellísima. ¿Qué? Y mis padres llevan 40 años de casados y se casaron por la iglesia en diciembre, el día de mi cumpleaños, de hecho. Yo no te creo... Y yo los llevé al altar, yo llevé a mi papá al altar y estuve con mi mamá cuando se arreglaba. Y para mí fue una experiencia inolvidable porque, imagínate, ver a tus padres casarse fue una cosa que no... Yo no te creo. Sí. ¿Y tienes fotos? Sí, sí tengo fotos. ¿Me las muestras? Sí, claro, por supuesto. Aquí están. Por supuesto. Sí, fue algo impresionante. Bellísima historia. ¿Y por qué decidieron casarse por lo católico? Yo creo que no habían tenido la necesidad en tantos años de estar juntos. Sí. Habían sabido convivir y respetarse, ¿no? Y pasar a través de todo lo que han pasado porque yo lo he notado en mis años con ellos y han sabido salir adelante perfectamente de las batallas que entran en la vida a veces. Pero de pronto un día mi papá, que es muy romántico, se despertó muy romántico, llegó con un anillo y le dijo que se quería casar con ella. Pero quería llevarla a la iglesia y no sé, todo el mundo llorando, le llevó mariachis y fue una cosa como... ¿Tú eres soltera? Yo tengo novio. ¿Pero eres soltera? Sí. Óyeme, ¿todavía cantan Diego y... Sí. Ama canta. ¿Vinieron hace poco, no? Vinieron hace poco, sí. Andan de gira todo el tiempo, gracias a Dios tienen mucho trabajo aún. Gracias a Dios mi mamá todavía conserva su hermosísima voz. Cantan los mismos tonos de siempre. Y mi padre sigue con esa juventud, aunque bueno, los años pasan, ¿no? Y los pelos se van poniendo blancos, pero él es muy alegre. ¿Qué canción recuerdas tú de tu padre? ¿Recuerdo yo de él? Sí, ¿recuerdas qué canción? Hay tantas, pero yo creo que La Ladrona es una de las que más se me pega. ¿Cómo dice? Tú eres la ladrona, como la hace el que me robó. Sí, esa. ¿Y de tu madre? De mi madre, la que más me gusta es Mi Buen Corazón. ¿Cómo es? Esa dice así. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal. Me parece ver a ella, hermano. ¿Estás viendo a mamá? A ver, don Manuel. Sí, señor. ¿Cómo es la historia tuya? Porque tu papi es mexicano. Sí, señor. ¿Tu mami es pereirana? Colombiana. ¿Pero de Pereira? No, antioqueña. Ella es de... Nacida en Venecia, Antioquia. Pero tú vivís en Pereira. Sí, señor. Ahorita estamos viviendo ella y yo en Pereira. Y me crié en el Valle. Viví mucho tiempo en Cartago, en Zarzal. Así que tengo también esas mezclas de esas regiones tan bonitas. ¿Y por qué le dices a tu papi que siga el ejemplo de Diego y de Amanda y venga y fíjame? No, porque él tiene su hogar, él tiene su esposa, otra niña menor. Ya llevan más de 20 años juntos. Entonces, somos separados, ¿no? Pero bueno, nos une la pasión por la música, nos une un talento, nos une una herencia. ¿Y tú lo ves con frecuencia? O sea, hablamos, nos comunicamos por teléfono, porque él también sigue cantando, sigue haciendo sus presentaciones, sus giras. Yo estoy en las mías. Ahorita que estoy levantando y tomando vuelo en mi carrera, es muy complicado hasta sacar tiempo para uno mismo. Ahora, José José tuvo un momento mal de salud y mal de voz, ¿no? Sí, señor. Que no se recuperó. Sí, mira, José José es de esas pocas personas que uno puede decir que tocaron fondo y se levantaron, sobrevivieron. Porque aquí en Colombia tenemos los ejemplos muy tristes y muy lamentables para nosotros que los queremos y los admiramos del Lloy Arroyo, de Diomedes Díaz, internacionalmente Héctor Lavoe, Amy Winehouse y tantos artistas que tocan fondo, que conocen las drogas recreativas, que conocen el mundo del alcohol, de la fiesta, de todo eso. Y no salen, se quedan en una eterna fiesta hasta que se los lleva. Pero José, José tuvo esa fortuna, esa bendición de Dios, siempre muy pegado a Dios, de tocar fondo y volver a surgir como el ave fénix. Don Manuel José a trabajar, ¿qué canción sigue? Bueno, no sé. Cualquiera. Si usted tiene alguna por ahí de José José que recuerde. No, cualquier que tú digas. Bueno, hay una que me gusta, que dice Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes, tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Mas desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día así Desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Que bonito Del maestro Manuel Alejandro Esa canción es del gran Manuel Alejandro Que es un multicompositor gigante Impresionante Sí, señor ¿Y ustedes cómo se conocieron? Culpa de un manager De un relacionista Sí, un personaje que conocí yo en diciembre Y bueno, Manuel ya lo conocí hace tiempo Y yo coincidí con él, de hecho en California En un viaje familiar En un lugar que se llama Lake Tahoe Estábamos esquiando Y empecé a platicar con él De mi vida, de mi carrera Yo sabía que él estaba en el mundo del entretenimiento Le conté un poco de mi disco Color Amor Estuvimos viendo videos en internet Y él unas semanas después me buscó Diciéndome que él sentía que el proyecto de Color Amor Que lo tienes ahí ese disco Y que fue un disco que tuvo una vida muy exitosa en México Tuvimos reconocimiento de disco de oro Por altas ventas Y estuvimos de gira dos años Y es un disco concepto de canciones clásicas Es el primer disco donde yo grabo covers Nunca antes lo había hecho Y este hombre sintió que este proyecto Iba muy bien con una mancuerna Con Manuel José Y tratar de armar una gira por acá en Colombia Que para mí también es algo que es completamente novedoso Nunca había venido a estas tierras A hacer promoción y a darme a conocer Entonces es una oportunidad fenomenal Que la tomé con mucha alegría y agradecimiento Y creo que no se equivocó Porque sí hacemos muy buena mancuerna Con el repertorio que yo presentaba con este disco Y lo que él está haciendo Y creo que también tenemos mucha química al cantar Y al convivir O sea, ha habido buena onda ¿Y hay algunos temas que los cantan juntos? Sí Uy, ahora Pero entonces, bueno A propósito de Ana Victoria Pregunta ¿Para 10? ¿10? ¿10? ¿Me regalas 10? No sé si tenemos 10 No sé si tenemos 10 ¿Tenemos 10? ¿Sí? 10 Para las 10 primeras personas De pira de él Los 10 primeros también Y después de los mensajes comerciales regresamos Para oírnos cantar ¿En tú? Sí, señor Bueno Ana Victoria Óyeme Mientras lo daban comerciales Le estaba preguntando a Ana Victoria ¿Por qué a veces tenía Porque le voy a decir Tío Vamos hombre Tío Porque siendo Californiana Viviendo en México De padres argentinos ¿Por qué tiene 100 Acento a España? A veces Hombre, vamos Es que también Otra cosa que no te comenté En el comercial Es que Ahora que estoy grabando Mi nuevo disco Que vuelvo a las canciones Completamente inéditas Y un disco mucho más fresco Y Y Alegre Estoy trabajando con un chico Que es Español Y él es como muy Hombre, no Que eso no me gusta Que eso está horrible Que me hace ese tipo de show ¿No? Y yo Me he mimetizado con él Porque estamos juntos 10 horas al día Pero al margen De tu cercanía Con él ¿Tienes sangre española? ¿O qué vamos? Sí, tengo sangre española Sí, también Vamos Mi abuelita materna Es española Aunque Nacida y crecida en Argentina Pero es española De sangre española Y lo mismo con mi abuelita paterna Entonces tengo Bastante sangre española Y tengo familia en España También Tengo dos primas Que viven Una en Barcelona Y una en Tarragona Pero se te... Y ellas hablan así también Pero me dicen Oye Hombre, ya está Ya está Ya está Vamos Vamos A ver Bueno, a cantar Ustedes tienen que aquí No hay que trabajar No, aquí vienen es a cantar En dueto Sí, señor Pues tenemos una canción muy bonita Que hemos montado recientemente Sí, que no la conocías Me la presentó él Bueno, se llama Te quiero así Es muy especial Porque la compuso Camilo Blanes Camilo VI Para José José Y Lani Hall La grabaron en esa beca Bonita de los ochentas La queremos traer aquí a colación Porque es una de las sorpresas Que vienen en la gira Que tan chévere A ver, arrancamos con una estrofita Y ya luego vamos al coro Te quiero así Sin más ni más Unas veces dominante Otras veces soñadora Te quiero amante Te quiero así Sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso A la hora de amar Te quiero así Tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya Navegar Donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da ¿Qué más nos da? Juntos Una semana Una semana Seis, siete días ¿Cuándo es que arranca en Medellín? La gira arranca el 17 en Medellín En una semana El 18 en Cali El 1 y 2 aquí en Bogotá Y el 8 y 9 en Pereira y Armenia Y el 1 y 2 aquí en Bogotá ¿En dónde? En el Astor Plaza Teatro Astor Plaza Bueno Un show de puro romano En tuboleta.com pueden encontrar la información Y al 318 333 333 Se lo sabe todo Ya vieron eso No tiene apuntador Claro Bueno 40 y 20 Que es otra de las clásicas de tu papi 60 Porque siempre me da risa Porque cuando está bien el ensayo con los músicos Y vamos a leer esa canción Ya no dicen 40 y 20 Dicen 60 Ya todos saben cuánto van a tocar Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo 40 y tu 20 40 y 20 40 y 20 Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Bueno Ana Victoria ¿Y tú? ¿Qué te digas? Una bellísima canción Que hizo muy famosa su padre Ah, sí Dale Que dice Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Te duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro Por eso regreso Borracha de angustia Te lleno de besos Y caricias Amustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Oye No, si me la sé La canto bien Pero de repente Se me olvidan las palabras Bueno, mira Él tiene una memoria impactante Ya me di cuenta Se sabe todas las canciones No se olvida de nada Los números de teléfono Las fechas En el DVD De Ana Victoria Hay un disco de Sandor Que se llama Así Ese no está en el CD De Manuel José Pero lo cantas Me lo sé Porque yo crecí Escuchando toda esa música Dale un pedacito de Así Nuevamente Más hoy Que estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú querrías regresar Junto a mi lado Para amarnos otra vez Bueno, pero en este En este Manuel José Herencia romántica Se refiere por supuesto Al pópula Que es que se me viene ¿A qué canciones tías? Bueno, sí Son inéditas No son mías Son de un gran compositor español Carlos Fénix Ajá Que nos hizo el favor De darnos unas canciones bellísimas Por ejemplo una Pero un pedacito Sí Deja ya ese hombre Que no te conviene Mírame a los ojos Dime si lo quieres Y si no es así Porque a mí me escondes Sufriendo en silencio Pensando en mí Chévere Y nos despedimos Con tu imagen Con tu figura Con tu rostro Y con tu voz Inmediatamente después De Ana Victoria Y de Manuel José Vienen las noticias del día En la emisión central de CMI Nos despedimos Con Ana Victoria ¿Cuál quieres cantar? Pues yo les canto Mi más reciente sencillo Que es una canción inédita Que compuse con un gran compositor Amigo mío Se llama Beso de Consolación Y el coro dice Dale una caricia a este corazón Cura mis heridas Con tus dedos No hace falta oírte pedir perdón Solo dame un beso De consolación No hace falta oírte pedir perdón No hace falta oírte pedir perdón No hace falta oírte pedir perdón Gracias.